Básicamente consiste en una cámara, un patrón de referencia, un cuerpo negro y un software. Es un sistema para el cribado eficiente de personas con síntomas de infección, sobre todo la fiebre. IGIA no requiere parámetros de ajuste por parte del usuario ni nada por el estilo. IGIA se enchufa e IGIA funciona y mide la temperatura de forma precisa, de manera instantánea. La determinación de la temperatura debe hacerse a través de la medida de la temperatura en la zona del lagrimal del ojo. Digamos que es el punto de la cara más representativo de la temperatura corporal. En ese sentido, IGIA es una solución que está totalmente orientada a la medida de la temperatura en ese punto. Y no en otros, como en la fiebre o en otras partes del rostro, que digamos son puntos más condicionados por las condiciones de contorno. Es decir, si hace frío, si no, si un individuo está sudando o si no. Además, IGIA, al venir del campo de monitorización industrial, permite establecer conexión con otros sistemas, por ejemplo, con tornos u otros sistemas de controles de acceso, de tal manera que, por ejemplo, en un caso de uso, por ejemplo, como puede ser el acceso al metro o a tren, donde tienes que pasar por un torno, IGIA puede actuar sobre ese torno o esa puerta automática para bloquear su acceso en caso de encontrar una temperatura excesiva. Si IGIA dice que una persona no supera el umbral, su precisión de la medida es tal que nosotros estamos seguros de que esa persona al menos no tiene el cielo. Todos los algoritmos de medida precisa de temperatura, así como la calibración, se han hecho en colaboración con la universidad, en el seno de la universidad, contando con la instrumentación de patrones de temperatura más avanzada existentes en el mercado actualmente. Y, por tanto, eso hace que nosotros podamos aportar al cliente una seguridad y unas garantías absolutas en cuanto a precisión y fiabilidad de la medida. ¡Gracias!